¿Qué es la sección de los alemanes? Aquí vemos una sección de los alemanes de lo que puede ser el mecanismo interior, desde el público y lateral, tampoco me voy a parar, y se conjeturan, se reconstruyen posibilidades, se saben cosas, pero como no está en la escuta, como no está descrito, este sí parece que es la máquina de tesidio, tal como la describe Herón, podría ser algo así, está hecho ahora, pero es la que más fielmente se ajusta, y aquí solo se ilustra lo que intentaba decirles antes con palabras, que es más difícil, es decir, esto es aire, esto es agua, esto es una especie de cámpana a la que, es decir, lo que yo meto dentro del pistón es aire, al que voy a meter, tendría que tener el río al lado, siempre es aire, pero el aire, a través de una serie de cámaras, empuja el agua, y el agua siempre mantiene este aire que hay aquí, que no está a presión, cuando yo toco el mecanismo, permite el paso, pero continúa, no, cualquier músico de viento tiene que saber eso, una flauta suena con la nariz, sí, pero las de pico, pero una dulzaina, Bufanli no suena, aquí tienes que soplar con mucha fuerza, pues esto es algo parece. Aquí sí se ve mucho mejor, en esta foto, que es el mismo, la reconstrucción, se presentó en 1904, en un concierto, se interpreta esta pieza, y es un artículo cortito, de cuatro y cinco páginas, pero lo sigue siendo, y aquí ven los modos, algunos, no están todos los que corresponden, y este es el que estábamos citando antes, y que se supone que el modo yastio, que este instrumento se ajustaba muy bien a este modo en concreto. Este es el artículo, perdón, el libro famoso que se ha citado, el mejor libro acaso que se haya escrito, pero no sobre la historia del órgano en general, refíjense en el título, del órgano desde sus orígenes hasta el fin del siglo XIII, es decir, se ciñe exclusivamente desde Tesibio, al final de Roma y después durante la edad, por eso es un libro tan interesante.